...información en vivo desde Chiclayo, una joven que es técnica en laboratorio en la ciudad de Chiclayo y que trabaja hace 10 años en el Hospital Regional Lambayeque, lleva desaparecida 7 días desde que salió de su domicilio en el distrito de José Leonardo Ortiz, rumbo a su centro de trabajo hasta la fecha lamentablemente se desconoce su paradero. Ante esta situación, sus familiares y amigos, colegas del Hospital Regional Lambayeque vienen realizando plantones y también vigilias. En esta ocasión ellos han realizado un plantón en la explanada de este centro hospitalario exigiendo a la Policía Nacional que pueda agilizar, que pueda en esos momentos poder dar mayor celeridad a las investigaciones para poder dar con su paradero. Pero vamos a escuchar las declaraciones de la hermana de esta joven que se encuentra desaparecida. Siete días desaparecida. Salió de José Leonardo Ortiz de mi casa con dirección al trabajo, al Hospital Regional. Efectivamente, desde el día uno estamos pidiendo que por favor continúe la búsqueda, que no pare, que la policía haga su trabajo con dirigli, con el tema de juzgado, fiscalía, todos la estamos buscando. Y por parte también acá, tanto el hospital como sus familiares, la estamos buscando. Joven tranquila, es una joven tranquila, responsable, no tiene ningún problema con nadie, es trabajadora acá del Hospital Regional ya 10 años, en el hogar súper tranquila, no tengo ningún tema negativo de ella. Activamente estamos pidiendo ese levantamiento de todo el registro de llamadas entrantes y salientes para poder que nos den una pista, un detalle, algo, para continuar buscándola. Pedro Catiusca, declaraciones de la hermana de Rosita, Noemí Navarro, quien desapareció el pasado 16 de noviembre y hasta la fecha no se sabe nada de su paradero. Los compañeros de trabajo de Rosita continuarán realizando vigiles y manifestaciones exigiendo dar celeridad a las investigaciones. Por ahora se espera, como ya se ha indicado, que la Fiscalía, el Poder Judicial y sobre todo la empresa de telefonía puedan agilizar el trámite para el levantamiento del secreto de las comunicaciones, que va a ser fundamental en esta investigación para poder dar con el paradero de la joven. Esta es la información en vivo que tenemos desde Chiclayo. Para Éxito se informa, Noelí Bracamonte.